Hola que tal amigos de la cancha Perú, como les va, tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión, continuamos aquí en el círculo militar de Chorrillos, lamentamos los inconvenientes por el partido anterior entre Barranco City y la gente de Deportivo Santa Isabel, tuvimos que salir lamentablemente con el celular, una transmisión que normalmente no nos libramos, pero ya estamos todos aquí, dejamos reposar un momento, dejamos reposar un momento por aquí, normalmente realizamos las transmisiones, el árbitro principal del compromiso, da por iniciados los primeros 45 minutos, ya juegan Santiago Barranco y Deportivo Marambito, Angie Ruiz, ¿cómo estás? Muy buenas noches, volvimos aquí de manera habitual al círculo militar de Chorrillos, bienvenida al Santiago Barranco, Deportivo Marambito. Buenas noches, Ítalo, ya estamos de regreso en este compromiso entre Santiago Barranco y Deportivo Marambito por la fecha número 6. Bueno, repasamos rápidamente entonces la alineación de Santiago Barranco. En el arco, con el número 12, Iván Javier, con el número 27, Sergi Latorre, con el número 4, Carlos Gómez, con el número 2, Rodrigo Lía Fuerte, con el número 15, Elvin Ramírez, con el número 6, César Góvni, con el número 7, Luis Uribe, con el número 13, Ángelo Uribe, con la 11, Víctor Llanes, con el número 10, José Guamá, y con el número 9, Fabricio Metina. Esa es la alineación inicial de Santiago Barranco. Y por su parte, el Deportivo Marambito, en el arco, Marco Agama, con el número 18, Ronnie Vilca, con la camiseta número 8, Gerson Ayo, con el número 3, César Malache, con el número 16, Matías Munaico, con el número 10, Anderson Muñoz, con el número 14, Franco Gicam, con el número 13, Rodrigo Chupitas, con el número 12, Jesús Paulino, con el número 7, Elmer Mendoza, y para completar la alineación, el número 15, Fernando Valdeones. Esa es la alineación de Deportivo Marambito. Correcto, Angie, muchas gracias. Bienvenido al show, Fabio Asencio. Fabio Asencio, Santiago Barranco, con Javier, Javier que juegue en corte y sobre el sector derecho, como le va a caballero Nubalizu, ¿qué les parece? Valdeones, ahora Guamán, avanza Guamán en el primer tercio del campo, pelota hacia adelante y sobre el sector derecho, Valor Largo, para buscar al canario, Víctor Yáñez, avicio, que va a quedar sobre la posición de levantamiento a Javier, Javier que toca para el Bento Gómez, ¿qué les parece? Valdeones, ahora por izquierda, Santiago Barranco, Valor Largo, y el que trepa ahora es Ramírez, cuidado querida, por ahí Ramírez, y va al piso, el capitán César Malache, será saque de manos para Santiago Barranco, Angie Ruiz. Y ya se viene conectando también la gente a través de las redes sociales, Mario Soria, dice, vamos Santiago Barranco. Bueno, a toda la gente que se viene sumando a la transmisión le pedimos que nos deje sus comentarios y que compartan este partido, 0 a 0. Avanza por izquierda ahora Santiago Barranco, la maneja Guamán, Guamán que retrocede para el Beto, la locomotora Gómez, Gómez que juega por derecha, primer tercio del campo para el Pirata, avanza Santiago Barranco, en servicio con Luis Uribe, Uribe que descarga por derecha para Angie, lo intentó Uribe también por ahí, pisa la pelota Medina, es la pelota que queda picando sobre el sector derecho, habrá saque de manos para Deportivo Malapito, hace instantes Barranco City aplastó, 7 a 0 a Deportivo Santa Isabel, más temprano fue empate a 2 entre Diablos Rojos y Estrella Roja, y también empate a 1 entre Deportivo, finalmente Mariano de los Santos, digo bien, y Olímpico Perú. Entonces, los partidos que transmitimos desde la cancha Perú. Además, cuidado, Fraternal le ganó 1 a 0 a San Francisco, Santa Cruz le ganó 3 a 1 a Los Santos de Barranco, y Boca le ganó 1 a 0, Boca y 1 de Barranco, le ganó 1 a 0 a Los del Parque, entonces, la información, el placer de hacer deporte, Angie Ruiz. Carlos Quichy nos dice, ya regresé, ¿cómo quedó Barranco City? Bueno, te informamos que fue goleada, 7 a 0 a favor de Barranco City, frente a Deportivo Santa Isabel. Este es el último encuentro de la fecha número 6 entre Santiago Barranco y Deportivo Malapito. A toda la gente que se viene sumando, no se olviden de dejar su like en la transmisión. El control orientado, ahora de Guamán, los pelotes para el Canarias, se viene Yáñez, muy cerca de Yáñez, viene Yáñez, los pelotes al centro, cuidado, el despeque en el fondo del Deportivo Malapito, golpe, venga, beso del Beto Gómez. Gómez que juega para Cogni, Cogni que toque en corto para Uribe, Uribe que retrocede para el otro Uribe, que es Ángelo, Ángelo que juega en el fondo para buscar la vida fuerte, que le vaya bien, Foy, muchas gracias. El salido ahora, el número 13, Ángelo Uribe, Uribe que juega sobre el sector derecho, Balón en el primer tercio del campo, le maneja Cermetín, la torre, la torre, la torre, para Villafuerte, Villafuerte que toca la pelota en corto, gente que lo maneja es Uribe, Uribe para el Beto, el Beto es Gómez, Gómez que juega para Guamán, avanza Guamán sobre el primer tercio del campo, cero para Santiago Barranco, cero para Deportivo Malapito, Balón Largo, en el fondo era del número 18, Roddy Vilca, Vilca que juega en corto para Rodrigo Chupitás, Chupitás que retrocede esa pelota, maneja en el primer tercio del campo, Deportivo Malapito, Balón Largo, del equipo, ¿la tenés a decirme Fucsia? Fucsia, Fucsia, ¿correcto? Sí, la recta, Fucsia, de acuerdo Angie, aprobado entonces, el término, ya en 6 minutos de la primera parte, somos desde la cancha, la pasión, hecha emoción, la maneja en salida el Beto Gómez, corre, para Luis Uribe, Uribe hacia adelante, cuidado, la pelota queda picando, intenta Santiago Barranco, esa pelota casi casi, que se retira del campo, el balón en retroceso era para Elvin Ravinez, falta, pero a tiro libre, tiro libre para Santiago Barranco, Angie. Sí, avisa ya el equipo de Santiago Barranco, llegando al minuto 5 de este primer tiempo, Ceci Núñez nos dice, vamos Malambito, saludos a Anderson, el número 10, Anderson Muñoz, entonces, Deportivo Malambito, tiro libre a favor de Santiago Barranco. Carlos Quechis dice, y regresé, bueno, bienvenido a la fiesta, Carlos, ¿cómo quedó Barranco City? Nos pregunta Carlos Quechis, goleó 7 a 0, mi querido Carlos, vamos Malambito, saludos a Anderson, el número 10, se viene el gol, Santiago, dice, María Soria, tiro libre, balón a la área, cuidado, en bolsa, el portero Marco Adama, bueno, el portero Marco Adama, parece que no supera quizá los 21, 22 años, sería bastante joven, ¿no? Al guardameta, Deportivo Malambito, Angie. Con los 20, 20, 21 años. 20. ¿Cómo lo me echa más o menos, Angie Ruiz? Habrá, habrá tiro libre para Deportivo Malambito, sobre 7 minutos, llegando ya al minuto 8 de la primera fracción, a la gente que se viene sumando a la transmisión, muchas gracias por estar del otro lado del dispositivo, recuerden que pueden valorar el trabajo desde la cancha, pero a través de las estrellas, en la parte de abajo de la transmisión, usted va a encontrar, como mi instalador no me permite, pero a los que están como perfil de usuario dentro de esta transmisión, les va a permitir, en la parte de abajo, hay una estrella de color amarilla, que si es la primera vez que dejas estrellas en Facebook, te va a permitir dejar desde 15 o 20 estrellas de manera gratuita, si no es mucha molestia, y te gusta el trabajo desde la cancha, y quieres agradecer la transmisión, esta transmisión de Santiago Barranco, ante Deportivo Malambito, te invito a dejarnos estrellas, dentro de los comentarios, ahora, si ya enviaste en algún momento estrellas en Facebook, bueno, enviar estrellas te va a generar un costo, ya usted podrá decidir cuantas estrellas desea enviarnos, dentro de las posibilidades económicas, que usted presente, pero de esta manera vas a ayudar a desde la cancha Perú, a continuar con este trabajo sostenido, de las transmisiones deportivas, hay tiro libre para Santiago Barranco, Angie. Así es, y hay también un amonestado, en el equipo de Deportivo Malambito, el número 7, Elmer Mendoza, la primera tarjeta amarilla del compromiso, ya estamos llegando al minuto 9, del primer tiempo, tiro libre. ¡Pelota por parte de Guamán para buscar Uribe! La pelota en el poste, habrá saque de vista para Deportivo Malambito. Se acerca de a poco, el equipo de Santiago Barranco, generando, ¿no?, en estos primeros minutos, peligro, en el arco de Marco Agama. Mario Soria nos dice, se viene el gol de Santiago. ¡Vamos, José! ¡Ajá! Un saludo para toda la gente, que viene enganchándose a esta transmisión. Un saludo también, para la mamá de Víctor El Cañario, Yañez, que está por aquí, la señora presente. ¿Cuál era su nombre, señorita? Patricia, la señora Patricia, que está por aquí, pidiendo alentar a su hijo, a Víctor Yañez, el delantero, el número 11, que tiene Santiago Barranco, y hoy es la partida. Cuidado, que se viene mal ambito, por izquierda intenta Muñoz, Muñoz que hace la pausa, retrocede la pelotita, el número, que se queda, Franco Chicán, Chicán que pierde la pelota, va a lo largo, para Yañez, no era bueno el servicio, generalmente tiene que salir, el portero, a cama. Amigo deportista, alcanza tu mayor comodidad, eligiendo lo mejor, en medias y prendas deportivas, 100% algo, Don Joté, es el placer, de hacer, deporte, cero, para Santiago Barranco, cero, para Upo, para Deportivo, mal ambito, por el equipo, por parte de Rodrigo Chumpitás, habrá tiro libre, tiro libre, para el pirata Angie. Así es, tiro libre, para Santiago Barranco, ya vamos llegando, al minuto, 10 de este primer tiempo, y sale el equipo pirata, en busca del primer gol, mueve el balón, con el número 10. José Guamán, que aguanta la pelotita, pisa el esférico Guamán, fuerza de Barranco, sin la temporada pasada, con el eje para aquí, Uribe, Uribe, es Ángelo Uribe, juega para el Beto, el Beto es Gómez, Gómez, que toca hacia adelante, para Gózni, 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 con el balón a la área, bandera, hay posición, y adelante, para tiro libre, en salida, para Deportivo, Malambito, Angie. Bueno, y estos primeros 10 minutos, el compromiso, tocando mucho más, Santiago Barranco, generando peligro, en el arco, de Marco Agama, todavía no he visto, a Deportivo Malambito, cuidado. Cuidado, pelota larga, finalmente tiene que salir, en cuarta meta, y más Javier, cero para Santiago Barranco, cero para Deportivo Malambito, salida el equipo rayado, balón para buscar al Beto Gómez, Gómez que juega por izquierda, cuidado para Ramírez, hay que ponerse a buen recaudo, intentaba Ramírez, va fuerte ahora Gómez, balón largo del Beto, la red que sigue en el fondo, de César Malache, Malache que quería jugar largo, sin embargo, el que roba ahora es Ramírez, se mete en el área Ramírez, y canta el primero, que oría Ramírez, aparece Rony Vilca, tenemos tiro de esquina, para Santiago Barranco, tiro de esquina peligroso, porque en estos minutos, se está atacando, el equipo de Santiago Barranco, buscando el primero del partido, entonces ya se acomoda Luis Uribe, para la ejecución del front, llegará esa pelota, desde el sector izquierdo, le va a pegar Uribe, el golpe, encabeza en el fondo, de Deportivo Malambito, hubo una falta, si, por cuanto, Luis Uribe, le pide la tarjeta, y cartulina amarilla, para el número 7, de Santiago Barranco, sí, me asusté, vi primero la tarjeta roja, pero, luego finalmente, saca tarjeta amarilla, entonces, para Luis Uribe, el número 7, de Santiago Barranco, segundo amonestado del partido, en particularidad, tenemos amonestados, a los dos números 7, que le parece, Elmer Mendoza, por Malambito, Santiago Barranco, por Santiago, perdón, Luis Uribe, digo bien, por Santiago Barranco, sí, es cierto, justo, los dos tienen el número 7, tenemos un amonestado, entonces, para cada equipo, bueno, a ver, ¿dónde más tenemos números que se repiten? Jesús Paulino y Víctor, ya les pueden ser los próximos, balón largo, sí, es lo que busca el árbitro, el compromiso, con estas, con estas amonestaciones, a ver, saque de manos, bueno, es una broma, no, conciencia pura, saque de manos, para Deportivos Malambito, por esa pelota, ahora sobre el centro derecho, el balón hacia adelante, un permiso, por favor, la pelota, queda picando, intenta Malambito, viene el disparo, Fernando Baldeone, habrá tiro de esquina, para Malambito, Angie, sí, el primer tiro de esquina, del conjunto, Fucsia, Deportivo Malambito, entonces, ha despertado, ya en el minuto, 14, de este primer tiempo, vamos a ver, si es más efectivo, que Santiago Barran, llegar esa pelota, desde el sector derecho, cuidado, balón al área, y una mano, reclamada, un penal en Deportivo Malambito, y quiero revisarla, Angie, intenta por aquí, el equipo Fucsia, la pelota larga, ahora es para el canario, y el que trepe, Víctor Yañez, Yañez, que descarga por derecha, para la torre, y te va a Serguei, balón largo, por parte de la torre, grabó en el servicio, el número 27, de Santiago Barranco, somos desde la cancha, la pasión, echa emoción, balón largo, recupera, por aquí Deportivo Malambito, bien paradito en el fondo, aparece Serguei, la torre, la torre para Uribe, era Ángelo, quien jugaba, con Serguei, la torre, embolsa, el portero, a gama, bueno, embolsa, suele decir, todavía la mantiene, en su poder, esperando que alguien, se acerque, a presionarlo, el guardameta, a gama, mantiene la pelota, toma un café, porque empieza a tomar aire, por aquí, y ahora sí, embolsa, el portero, a gama, Angie Ruiz, así es, y va a salir entonces, Deportivo Malambito, ya está conectándose, mucha más gente, a la transmisión, 41 espectadores, en este compromiso, muchas gracias, recuerden por favor, dejar una manito arriba, dejar un me gusta, me gustaría, a ver en este momento, somos 40 dispositivos, que sean 40 las reacciones, vamos a ver cuántas tenemos, 9, 9 reacciones, que tal raza, ahí, saque el mando, para, Deportivo Malambito, a ver, un amigo, si tú, estás en este momento, recostado en la cama, en el mueble, estás sentado en la mesa, cenando con la familia, si todavía no le diste la vista, te pido por favor, vayas a la parte de abajo, derecha de tu celular, si estás desde un dispositivo celular, anda donde están las reacciones, por favor, te tomas 3 segundos, y déjame un me gusta, regálame un me gusta, vamos a agradecer la transmisión, dejando un me encanta también, porque no, es una reacción válida, dentro de esta transmisión, además, te pido que dejes un comentario, hagamos este partido suyo, también, no solamente es, alguien comentando, ahorita lo narrando, Juanchito Malonado, en la cámara de producción, sino que también son ustedes, del otro lado del dispositivo, quiere decir, que tienen que dejar un comentario, en este evento, mandando saludos, desde el lugar donde está, desde el distrito, de repente se está en Lima, desde la región, se está de repente, en otro departamento, en otra región, déjalo en los comentarios, está en el extranjero, también déjalo en los comentarios, porque me gustaría saber, desde qué lugar nos sigue, cuando por aquí, hay una falta, por parte del número 13, Rodrigo Chupitaz, y cartulina amarilla, para el tiro libre, para Santiago, así es, segundo amonestado, entonces, para deportivo, malambito, el número 13, Rodrigo Chupitaz, cometido falta, en contra de César Gómez, se genera entonces, tiro libre, a favor de Santiago Barranco, Rodrigo Vélez, nos dice, vamos Santiago, bueno, la gente, se sigue sumando, a la transmisión, Laura Saldaña, saludos, desde el Callao, para Anderson Muñoz, vamos Malamito, muchas gracias, un saludo, para la gente hermosa, que viene conectándose, que viene comentando, como Laura Saldaña, como Teidad Menalcázar, como Rodrigo Vélez, como Mario Soria, como César Gómez, muchas gracias, por estar del otro lado, del dispositivo, ayudanos compartiendo, también, para hacer una comunidad, mucho más grande, la parte de abajo, de la transmisión, si está en el dispositivo celular, al costado, de la palabra comentar, aparece una flechita, toca esa flechita, luego dale, donde dice, escribir publicación, y finalmente, dale en publicar, de esta manera, compartirás, esta transmisión en tu muro, en tu perfil, en tu bibliografía, y nos ayudas, a llegar a muchas más personas, solo eso, tiro libre, cuidado, viene el disparo, por parte, de José Guabán, habrá saque de meta, para Marambito, si, remate totalmente desviado, no, del número 10, José Guabán, sale entonces, desde el fondo, Marco Agama, estamos llegando, al minuto 18, de este primer tiempo, todavía no llegan los goles, es Ítalo, es cierto, y prometí, no irnos en cero, no me he olvidado, de la promesa, hemos transmitido, a ver, 1, 2, 3, este es el cuarto partido, el quinto partido del día, no, si, empezamos con la victoria, más temprano, de cultural, 13 de enero, por 5 a 0, sobre universitario, San Juan de Miraflores, por la fecha 4, 4, de la liga distrital, de San Juan de Miraflores, con una, con una forma de transmitir, poco común, transmitiendo, desde una casa, aledaña, una casa de 3 pisos, casi 4, 3 pisos, me parece, en San Juan de Miraflores, porque teníamos, ciertas prohibiciones, en el estadio, 28 de mayo, de San Juan de Miraflores, de Pamplona, pero de esto, les voy a contar luego, cuidado, viene el disparo, ¡oh! ¡Gol! ¡Ay, John! ¡Gol! 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 De Deportivo, Balambito, el remate, de larga distancia, aproximadamente, 35, 38 metros, Angie Ruiz, el remate, fue de Gerson, a Ión, se desvió, ligeramente, en el camino, pero llega el primero, aquí en el círculo, militar de Chorrillo, se lo dije, Angie Ruiz, Deportivo, Balambito, tiene uno, Santiago, Barranco, 0, apareció, Gerson, a Ión, para poner, por aquí, la música, y el sabor, la firma del gol, es un golazo, de Hot Big, el placer, de hacer deporte, Angie Ruiz, llega el primer, tanto de Deportivo, Balambito, de tiro libre, al minuto, 18, Gerson, a Ión, el número, 8, para ponerse arriba, en el marcador, y lo decíamos, ¿no? El equipo de Santiago, Barranco, está generando todo, pero todavía no era efectivo, y ahora llega Deportivo, Balambito, sorprendiendo, y ahora está perdiendo, Santiago Barranco, con el primer tiempo, 1 a 0, podríamos decir, 100% de efectividad, para Deportivo, Balambito, Porque, era la primera llegada, del equipo Fucsia, la bandeja ahora, Guamán, Guamán que retrocede, para Uribe, este es Ángel Uribe, que juega, para Guamán, la bandeja José, balón hacia adelante, para el Canario, este es Víctor Yañez, que descarga, por izquierda, Yañez es del RIM, acá, lo comentaba, lo confesaba, lo afirmaba, en aquella entrevista, que Juan Andrés Fernández, nuestro director, le hizo a mitad de semana, en uno de los, de los capítulos, de las entrevistas, de los programas, del show de la Copa Perú, conversaba por ahí, con Víctor Yañez, mucha gente, también de Santiago Barranco, conectada a esa entrevista, y él hablaba, sobre, que, bueno, que no se animaba, en algún momento, por, digamos, recomendaciones de sus padres, a jugar la liga distrital, del RIM, lo invitaron a jugar, quizá, en una liga un poco más lejana, y bueno, ahora está jugando, en la liga distrital, de Barranco, hablaba por ahí, de sus aspiraciones, de sus divisiones menores, también, había jugado, en Sporting Cristal, habló de eso, y un poco más, si usted desea saber más, de esta entrevista, tiene que ingresar, al archivo, de los videos, de desde la cancha Perú, y buscar, la entrevista, del día martes, o miércoles, fue quizá, la entrevista, al buen canario, Víctor Yañez, se calentaron las cosas, Angie Ruiz, a ras de cancha, llevar a tiro libre, para Santiago Barranco, si, es cierto, falta en contra, de Víctor Yañez, que se encuentra, justamente, tendido, en el campo de juego, y sacó, tarjeta amarilla, para el número 8, me parece, el autor, del gol, Gerson Aillon, si no me equivoco, tarjeta amarilla, para Aillon, de acuerdo, Angie, habrá, tiro libre, para Santiago Barranco, pregúntele, Iván Alcántara, cuando le digo, que no nos iremos en cero, es porque, no nos iremos en cero, tiene que confiar usted, porque, la veía, medio indecisa, en este partido, no, porque todavía, no se abría el marcador, ya estábamos casi, sobre 20 minutos, del primer tiempo, que dijo usted, y tal, no va a cumplir, bueno, tiro libre, para Santiago Barranco, gana Malambito, 1 a 0, con tanto de Gerson Aillon, hace instantes, en ese círculo, en esa redondela, más o menos, conté unos, unos 13 manotazos, ah, tiro libre, para Santiago Barranco, viene el disparo, oh, de larga distancia, quería sorprender, Luis Uribe, maneja por aquí, ahora, el, jugador Guamán, pasó de todo, en el aire, hace instantes, habrá saque de manos, para Santiago Barranco, bueno, contábamos hace instantes, que hoy transmitimos, en la liga distrital, de fútbol de San Juan de Miraflores, partido entre cultural, 13 de enero, y universitario, San Juan de Miraflores, nos prohibieron, el ingreso, al estadio 28 de mayo, no, es más, bueno, lo tomamos como una prohibición, porque como tal, no fue que nos restringieron, el ingreso, sucede que nos querían cobrar, por transmitir un partido, de cultural, 13 de enero, no, sin embargo, desde la cancha Perú, hizo las coordinaciones necesarias, nos instalamos, en el tercer piso, de una casa, de un domicilio, aledaño, al estadio 28 de mayo, ¿no?, donde la vista era espectacular, era como estar en un palco, Angie Ruiz, amigos, desde la cancha Perú, y de esa manera, nos la ingeniamos, para, poder llevar el compromiso, entre cultural, 13 de enero, y universitario, San Juan de Miraflores, hoy, más temprano, a partir de las 11 y 20, de la mañana, fue ese partido, cuidado, con mal ámbito, correcto, y después de esta, vamos de esta, porque intenta ahora mal ámbito, las pelotas quedan picando, quería por ahí, Luis Uribe, bueno, volviendo a lo que he tratado de contarles, era el primer partido, del compromiso, una jornada larga, donde desde un principio, muy temprano, le dije a Angie Ruiz, que no nos íbamos en cero, porque cuando yo prometo, cumplo, Angie Ruiz, no pregúntele Iván Alcántara, pregúntele a Fabio Asensio, vamos a, a tener un poco más de confianza, hay saque de manos, para Santiago Barranco, la maneja en salida, ahora, el equipo pirata, este es, el Beto Gómez, Gómez, que juega para Luis Uribe, que estamos en estado, la pelota es por izquierda, pelota para buscar a Gogni, Gogni, que se apoya ahora con Medina, Medina que juega con Luis Uribe, Uribe que juega hacia adelante, la maneja ahora el otro Uribe, este es Ángelo Uribe, Uribe para Uribe, Luis para Ángelo, Ángelo por derecha, y la maneja ahora Sergi la Torre, la Torre que juega para Ángelo Uribe, avanza Santiago Barranco, que es amo y dueño de la pelota, amo y dueño del balón, servicio largo, ese balón que se va a perder fuera del campo, no, porque antes llega el Beto Gómez, la maneja Gómez, Gómez que toca para Gogni, Gogni hacia adelante, se le salió por ahí la cana y era Gogni, el que llega por derecha es el Canario, el Canario es Víctor Yañez, y pasó Yañez, quería sacar el centro, era buena la respuesta defensiva, de Marambito, para Tiro de Esquina, para Santiago Barranco, Miriam Guanilo Peña, nos dice saludos para Luis Uribe, el número 7, vamos por una nueva victoria, Santiago Barranco, saludos de tu familia, ¿qué le parece? desde el Callao, sí, 63 conectados, y 21 reacciones, muchas gracias, Tiro de Esquina, para Santiago Barranco, llegar esa pelota, desde el sector derecho, balón al área, ay, 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 lo que se acaba de perder, Elvin Ramírez, habrá saque de meta, para Deportivo Malambito, Reinaldo Gordillo Rojas, dice, vamos Santiago, Chitiño, dice, vamos, gol, y grita, el gol de Malambito, Jeffrey Braña, dice, bien Malambo, Dioseliza Leiva, dice, vamos Santiago Barranco, sí se puede, uno no es nada, cuidado, balón largo, y muchas gracias a la gente, por hacer esta transmisión, muy amena, me encanta esto, me encanta que la gente comente, siempre y cuando sea, con respeto, me gusta saber, hasta lo que han comido, el día de hoy, porque la gente ha disfrutado, de almuerzos, acompañados desde la cancha Perú, y la liga distrital de Barranco, la liga de San Martín de Porres, hemos estado en Independencia, en Carabellos, San Juan de Miraflores, Los Olivos, que le pudo decir a Angirris, balón hacia adelante, intenta por aquí Malambito, la pelota muy cerca de la área, que iría por ahí, el número 11, finalmente, que era Jesús Paulino, la maneja por el carril central, ahora Luis Uribe, Uribe que toca para Goni, falta, sí señor, es una jugada, de cartulina amarilla, claramente, a ver, sí señor, así es, cartulina amarilla, para Anderson Muñoz, cuarta cartulina amarilla, entonces, para el equipo de Deportivo Malambito, Anderson Muñoz, entonces, amonestado, bueno, no apuntaste por ahí, al número 15, de Santiago Barranco, también está con tarjeta amarilla, Elvin Ramírez, correcto, confiar en usted, yo sí confío, Angie Ruiz, la botella, ahora por el carril izquierdo, ahora, Cuaban, Cuaban que retrocede, para Villafuerte, Villafuerte hacia adelante, para la torre, la torre que juega, largo, para Ramírez, era buena la cobertura, en el fondo, del equipo, Fucsia Fuente, Angie Ruiz, habrá saque de meta, para Deportivo Malambito, bueno, se va a producir una variante, y qué bonito, a ver, sí, no, pero digo bonito, porque, ni bien se iba a producir la variante, la gente de Deportivo Malambito, los jugadores que estaban dentro del campo, aplaudieron al jugador, que se estaba retirando, bueno, sea, un partido bueno, un partido malo, me parece, un gran gesto, por parte de sus compañeros, como alentando al jugador, que se está retirando, del campo, ingresó el número 12, vamos a ver en la planilla, de quién se trata, y ahora, lo confirmaremos, en la voz de Angie Ruiz, en el, en el short, ah, correcto, número 17, correcto, tiene un diseño un poco extraño, no me grite, por favor, ingresó el número 17, en Deportivo Malambito, ¿qué les parece, Juan Maldonado? Confirmado entonces, el número 17, Walter Malca, ya está, en el campo de juego, el número 17, Walter Malca, se viene Deportivo Malambito, con el número 10, Anderson Muñoz, correcto, habrá, finalmente, bueno, por aquí, los muchachos, aún de Barranco City, habrá, saque de manos, para, está sentido, me parece, Anderson Muñoz, vamos a ver, si está sentido, Anderson Muñoz, el número 10, de Deportivo Malambito, Malambito, mira, curioso, en este primer tiempo, ya tenemos, seis amonestados, correcto, hay acciones paralizadas, por aquí, está Espinosa, que es un jugador, de Santiago Barranco, que entiendo, está suspendido, expulsado, o lesionado, que está fuera del campo, y tiene un intercambio de palabras, con Ayón, para qué te cuento, Angie Ruiz, te lo cuento después, detrás de cámara, mejor, se dijeron de la A a la Z, se pidieron Instagram, Twitter, Facebook, y TikTok, para, más o menos, para que puedas resumir, lo que pasó, nada de eso, por ahí, entre ajos y cebollas, entre Espinosa, y Ayón, habrá, tiro de esquina, para Deportivo Malambito, que de a pocos, de manera sigilosa, con silenciador, Angie Ruiz, de a pocos, se viene asomando, viene arrinconando, el equipo rayado, sí, recordemos que Deportivo Malambito, está arriba, en el marcador, con gol de Gerson, Ayón, en el minuto 18, 1 a 0, y lo gana entonces, el elenco, Fucsia, tiro de esquina, habrá, pelota parada, desde el sector derecho, cuidado, balón al segundo palo, ay, 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 el despeje en el fondo, de Santiago Barranco Media, esa pelota queda picando, ahora sí, el esférico, se retira del campo, habrá saque de meta, para Santiago Barranco, amigo deportista, alcanza tu mayor comodidad, eligiendo lo mejor en media, si prendas deportivas 100%, algo bueno, Hotbeck, es el placer, de hacer deporte, tu salud, tiene que estar en buenas manos, en las manos de Terra Medic, que cuenta con servicio médico, domicilio, y enfermería, servicio de ambulancia, y atención para eventos deportivos, puedes comunicarte, al 929-678-286, Terra Medic, médicos y ambulancias, al servicio de tu salud, y si estás pensando, en organizar un campeonato, de repente administrar una liga, te recomiendo la mejor web, y aplicación que podrás encontrar para ello, Foodplay, es una web y una aplicación, para organizar campeonatos, ligas y torneos de fútbol, podrás manejar información de jugadores, carnet de jugadores, tabla de posiciones, resultados en tiempo real, estadísticas, subir medios, y mucho más, con Foodplay, podrás hacer maravillas, en tu campeonato, Foodplay, disponible para Android, y para iOS, además, visítanos en Facebook, e Instagram, como Foodplay Perú, para mayor información, tiro libre, para Santiago Barranco, Angie. Así es, tiro libre, para el conjunto, de Santiago Barranco, Gloria Uribe, dice, mucha suerte, que gane tu equipo Luchín, dice, bendiciones, Chano Barranco, dice, Beto Gómez, es cantante de idéntico. Sí, es cierto, cuidado, pelota larga, el gran Beto, la locomotora Gómez, es cierto, es cantante de idéntico, el gran Beto Gómez, conversamos fuera de cámaras, al inicio del partido, me hizo, y me dice, Ítalo, tú ya sabes cómo es, y bueno, yo lo miré, me reí un poco, bueno, querés por ahí que, que le vendan un poco de humo, ¿no? El Beto, el Beto, es cierto, pasa mucho por aquí, pero, vamos a ver, todo depende de lo que pueda pasar, dentro del campo, toda la buena onda, por supuesto, para el Beto Gómez, hoy, central, por izquierda, central titular, en Santiago Barranco, Angie Ruiz. Así es, y la gente por acá, sigue sumándose, a la transmisión, Arturo Castillo, dice, arriba Santiago Barranco, está más cerca del segundo, que del primero. Ajá, correcto, llegará, esa pelota, tiene lógica lo que dice, bueno, dentro de su perspectiva, y su punto de vista, que se respeta claramente, habrá, tiro libre, para, deportivo, mal ámbito, gracias a los casi 80 dispositivos, que están conectados, a esta transmisión, pelota larga, el que controla por aquí, es Angelo Uribe, Uribe, que bailotea con la pelota, balón hacia adelante, el balón era para buscar a José Gomán, se molesta por aquí, se molesta ahora Medina, avanza ahora, mal ámbito, el servicio es para Paulino, Paulino, que aguanta la marca, aguanta la pelota, el servicio, sobre la mitad de la cancha, era con, Elmer Mendoza, habrá saque de manos, para Santiago Barranco, Uribe, le grita a Medina, por izquierda, intenta por aquí, Medina, era buena la marca, de Elmer Mendoza, cuidado, intentaba Santiago Barranco, por izquierda, nuevamente iba al piso, se jugaba la integridad, la gente de deportivo, mal ámbito, saque de manos, para Santiago Barranco, maneja por izquierda, Luis Uribe, este es Uribe, y se viene Santiago, balón al centro, buscando al Canario Yáñez, pelota larga, ese balón que se quedaba, por el cable, que tiene la parte superior, el campo de juego, la maneja en salida, Beto, la locomotora Gómez, Gómez que juega para Uribe, Uribe es el centro, para Gógnis, Gógnis para el Canario, había una falta, sí señor, había una infracción, en perjuicio, de César Gógnis, será tiro libre, tiro libre a favor, de Santiago Barranco, así es, tiro libre, entonces, para Santiago Barranco, Joan Sebastián nos dice, Santiago Barranco, miren el tamaño del arquero, prueben desde afuera, es la indicación que nos escriben también en los comentarios, Y es cierto, es pequeño el arquero de Deportivo Malambito. Hay que decirlo, cuidado, balón al área, el servicio, era de Guamanga, será saque de meta, para Deportivo Malambito, sí, es cierto, el arquero, no superará quizá el metro sesenta y cinco, metro sesenta y ocho, es probable, quizá llegue al metro setenta, pero sí, se ve bastante pequeño, respecto al arco, ¿no? Y joven también. A la medida, sí, es cierto, se le ve bastante joven, lo que no quiere decir exactamente, que pueda ser inexperto, no hay que confundirlo también, o no hay que quizá olvidar ese detalle, había una falta por aquí, en perjuicio de Sergué y La Torre, será tiro libre para Santiago Barranco, gracias a la gente que está del otro lado del dispositivo, nos gustaría seguir conociendo, desde qué lugar están conectados, qué están haciendo en este momento, de repente están cenando con la familia, han conectado la laptop, quizá con el cablecito HDMI al televisor, para que se pueda ver de una manera mucho más grande, para que se pueda vivir de una manera mucho más real, quizá, gracias de verdad por estar del otro lado del dispositivo, tiene saludos, envía los cuidados, balón muy cerca del área, quería llegar Fernando Baldión, tiene que salir el guardameta, finalmente que es Iván Javier, Javier que juega para Uribe, este es Ángelo Uribe, la pelota por derecha, el que llega por aquí es Sergué y La Torre, La Torre que juega hacia adelante, para encontrar finalmente la presencia de Elvin Ramírez, Ramírez que perdía la pelota, la maneja ahora Deportivo Malambito, balón largo, no era bueno el pase, en 35 minutos de la primera parte, sigue ganando Deportivo Malambito, 1 a 0 Angie. Así es, bastante exigido la última acción, para el número 11 Jesús Paulino, esto se mantiene 1 a 0, a favor de Deportivo Malambito, a pesar de tener la posesión del balón, el equipo de Santiago Barranco, todavía no ha generado ocasiones de peligro, la gente en los comentarios también, nos dice, vamos Santiago Barranco, segura, Janjui. Ajá, la maneja en salida ahora, Deportivo Malambito, me va a explicar nuevamente lo que dijo hace instantes, porque no entendí, cuidado, avanza el canario, este es Yañez que descarga por derecha, para Medina, y va a llegar Medina, hace el aguante y retrocede, para Ramírez, Ramírez que bailotea con la pelota, se divierte con el esférico Ramírez, hay que soltarla Ramírez, intenta jugar rápido, por izquierda, Deportivo Malambito, el balón hacia el centro, para Paulino, y cambia de ritmo Muñoz, avanza ahora Anderson Muñoz, había una falta, había un foul, Terra Medic, médicos y ambulancias, al servicio de tu salud. Tiro libre entonces, a favor de Deportivo Malambito, bueno, y tal vez que yo no tengo la culpa, que se pongan nombres raros en Facebook. ¿Cómo así? Cuénteme. Segura. Ah, correcto, vamos a decirle segura, vamos a Santiago Barranco, nos dice por aquí, es un poco complicado, poder descifrar el nombre, bueno, leerlo más que todo, aparece Gion Jui, algo así, de repente su nombre, o no, de repente. En otro idioma. En otro idioma, de repente le gustó ponerse ese nombre, bueno, vamos a decirle segura, habrá tiro libre para Deportivo Malambito, cuidado, balón al segundo, palo. La gente por aquí grita gol en la tribuna, hay saque de meta para Santiago Barranco. Dígale, dígale. No es. La maneja por izquierda, Angie, no era necesario, la maneja por izquierda, ahora Gómez, Gómez que retrocede para Gogni, Gogni que toca en corto para Uribe, este es Angelo Uribe, balón largo para Sergey, el que trepe la torre y prende la moto a Sergey, toque en corto para Ramírez, Ramírez que intenta superar la barca, sobre el sector izquierdo de Anderson Muñoz, Muñoz que toca hacia adelante, y se viene Malambito en tres cuartos de cancha, bien paradito, bien en el fondo, estamos todo ok, ahora sí, continuamos, le cuento que parpadeó un momento, y se puso todo ok. Seguimos, seguimos, todo bien, habrá saque de mano, tranquila, habrá saque de manos para Santiago Barranco, estamos sobre el minuto 38, de la primera parte, uno para Malambito, cero, para Santiago Barranco, somos desde la cancha, la pasión, echa emoción, a ver, a la gente de Santiago Barranco, que está enganchada en la transmisión, me gustaría saber, cómo creen, que va a quedar el partido, que por ahora, que por ahora lo gana Malambito, uno a cero, cuidado, se viene Ramírez, pelota para el canario, quiere yañez, viene el disparo, por parte, de Luis Uribe, habrá saque de meta, para Deportivo Malambito, a ver, gente de Santiago Barranco, en este momento, todos comentando, saludos, desde, y ponen de repente, unos puntitos azules, unos puntitos negros y blancos, unos corazoncitos negros y blancos, para saber que son hinchas de Santiago Barranco, la gente de Deportivo Malambito, necesito que también, me deje su score, que deje un saludo, y que también me diga, desde dónde están conectados, para poder saludarlos, me encantaría saber, me encantaría conocer, de dónde está conectada, nuestra gente, hoy en la transmisión, bueno, hay un elemento sentido, debería parar el juego, entiendo, el árbitro del compromiso, no puede levantarse, el hombre, de Deportivo Malambito, a pesar que le gritan de todo en la tribuna, ahora sí, de a poco, se pone de pie, con dificultad, gana Malambito, 1 a 0, la maneja ahora Uribe, este es Luis Uribe, juega para Angelo Uribe, Uribe hacia adelante, para el Canario, este es Víctor Yañez, servicio largo, reviente en el fondo, el jugador Ayón, la maneja en el fondo Gómez, Gómez para buscar, por aquí, al número 6, que era Gogni, Gogni para Uribe, Uribe es Angelo, recupera la pelota, ahora el equipo rayado, la maneja en salida, el capitán César Malache, Malache que juega largo, el anticipo, en el fondo, era por parte de Rodrigo Villafuerte, Villafuerte que retrocede, para Javier, Javier que juega para Villafuerte, le quedaba largo esa pelota, el servicio, ahora es para la torre, Sergéi que juega para Uribe, Uribe que toca para Guamán, y cambia de ritmo José, y pasaba por ahí Guamán, bien Malache, bien paradito, el capitán en el fondo, recupera Malambito, la pelota larga, sobre el sector izquierdo, para el que trepe Paulino, y va a llegar Jesús, en el uno contra uno, y va al piso, por ahí, Sergéi, la torre, habrá saque de manos, para la gente, para la gente, de Deportivo, Malambito, Angie Ruiz, ya estamos llegando al minuto 40, del primer tiempo, y lo sigue ganando, Deportivo Malambito, por 1 a 0, Antoni Trigueros, dice saludos para el Kaiser Malache, capitán de Malambito, si justamente, lo veíamos hace un rato, bueno, saque lateral, cuidado, desde el sector izquierdo, quiere por aquí, la gente de Deportivo Malambito, pero hay una falta, el juez del compromiso, dice que no, dice que sigan jugando, en 41 minutos, de esta primera parte, y me parece que esto fue todo, en la primera fracción, cuando, en este preciso momento, el árbitro del compromiso, hace sonar su silbato, da por finalizado, el primer tiempo, aquí en el círculo militar, de Chorrillos, sobre el minuto 41, de la primera parte, el árbitro decide, ponerle fin, a esta primera fracción, gana Deportivo Malambito, por 1 a 0, con tanto de ayón, y vamos a escuchar, el análisis, de la primera parte, en la voz de Angie Ruiz, no sin antes, agradecer, a las empresas, que hacen posible, esta transmisión, amigo deportista, alcanza tu mayor comodidad, eligiendo lo mejor, en medias y prendas deportivas, 100% algodón, hot bag, es el placer, de hacer deporte, tu salud, tiene que estar en buenas manos, en las manos de Terra Medic, que cuenta con servicio médico, domicilio, y enfermería, servicio de ambulancias, y atención para eventos deportivos, puedes comunicarte, al 929-678-286, Terra Medic, médicos y ambulancias, al servicio, de tu salud, de Foodplay, es una web, y una aplicación, para organizar campeonatos, ligas, y torneos de fútbol, con Foodplay, podrás manejar, información de jugadores, carnet de jugadores, tabla de posiciones, resultados en tiempo real, estadística, subir medios, y mucho más, ubícanos en Facebook, e Instagram, como Foodplay Perú, y de manera presencial, puedes acercarte, a la avenida José Pardo, 223, oficina 101, Miraflores, Lima, Perú, Foodplay, disponible para Android, y para iOS, final, de la primera parte, aquí en el círculo militar, de Chorrillos, es victoria, Juancito Malonado, es victoria, es victoria, de Deportivo Malambito, por 1 a 0, con tanto, de Aiyon, ahora sí, todo ok, bueno, vamos con el análisis, de la primera parte, en la voz, de Angie Ruiz, adelante Angie, gracias, Italo, por el pase, bueno, ha terminado, la primera mitad, del encuentro, entre Santiago Barranco, y Deportivo Malambito, sorpresida, victoria momentánea, del conjunto, Fucsia, que lo va ganando, por 1 a 0, con gol de Gerson Aiyon, de tiro libre, efectividad 100%, del equipo, de Deportivo Malambito, bueno, como llegaban, como llegaban, ambos equipos, a este encuentro, Deportivo Malambito, empató, en la fecha número 5, con los del parque, 2 a 2, mientras que, Santiago Barranco, ganó su partido, 6 a 3, frente a Barranco City, que jugó hace un momento, y goleó, por 7 a 0, Barranco City, bueno, esos eran los partidos anteriores, de ambos equipos, ¿no? Malambito, empató con los del parque, 2 a 2, mientras que, Santiago Barranco, venía de una victoria, frente a Barranco City, de 6 a 3, bueno, sorpresivo, lo que está pasando, porque, en este primer tiempo, prácticamente, el equipo de Santiago Barranco, ha tenido, mayor posesión, de balón, ha generado, muchas, jugadas, de peligro, tiros de esquina, tiros libres, pero, ha faltado, la efectividad, en este primer tiempo, posesión, del balón, prácticamente, todo, el primer tiempo, para Santiago Barranco, Deportivo Malambito, no ha tenido, muchas llegadas, pero tuvo, ese balón, de tiro libre, donde aprovechó, muy bien, el número 8, Gerson Aijón, para poner, el primero, del partido, el primero, y el único gol, del equipo, de Deportivo Malambito, uno a cero, lo gana, hemos tenido, muchas tarjetas amarillas, en este primer tiempo, está, amonestado, por su parte, Elvin Ramírez, el número 15, de Santiago Barranco, también, el número 7, Luis Uribe, y por su lado, el equipo, de Deportivo Malambito, tiene, cuatro jugadores, amonestados, ojo con eso, tenemos a Gerson Aijón, el autor del gol, con tarjeta amarilla, el número 10, Anderson Muñoz, también, amonestado, el número 13, Rodrigo Chumpitaz, y el número 7, Elmer Mendoza, bueno, tenemos cuatro jugadores, amonestados, así que, deben tener mucho cuidado, los jugadores, que están, con tarjeta amarilla, para lo que será, esta segunda mitad, del compromiso, tal vez, van a generarse, algunos cambios, para que no pongan en peligro, y puedan dejar, de repente, con 10 jugadores, nada más, al equipo de Malambito, que ha hecho muy poco, pero ha sido muy efectivo, que es lo que comentábamos, llega el gol, y el equipo de Santiago Barranco, seguía intentando, pero no ha encontrado, los espacios, para poder, anotar, lo decían, en los comentarios, también, pueden aprovechar, también, y pegarle, desde afuera, ya que, el arquero, de deportivo, Malambito, no es muy alto, pero el equipo, de Santiago Barranco, ha optado, por jugar, colectivamente, llegar al área, y poder, de repente, generar ocasiones, de gol, no le ha funcionado, hasta ahora, ha tenido la posesión, del balón, teniendo, tiros libres, saques de banda, prácticamente, todo el partido, controlado, pero sin efectividad, lo gana, deportivo, Malambito, por 1 a 0, gol de Gerson Aillon, y bueno, ya entran, los jugadores, de Santiago Barranco, del equipo pirata, al campo de juego, para lo que será, la segunda mitad, del compromiso, en breve, vamos a confirmar, también, si hay algún cambio, si se genera, si se genera, algún cambio, vamos a confirmarlo, en breve, vamos a repasar, también, la alineación, del equipo, de Santiago Barranco, ya está, en el campo de juego, deportivo, Malambito, gracias, a toda la gente, que se viene conectando, y enganchando, a esta transmisión, queremos saludar, y queremos decirle, a toda la gente, que estamos muy agradecidos, porque siguen, conectándose, y dejándonos, sus comentarios, no se olviden, de compartir, dejar su like, su me encanta, y ahora sí, el árbitro del compromiso, hace su ingreso, para que se juegue, la segunda mitad, del compromiso, los últimos, 45 minutos, de juego, por ahora, lo gana, Deportivo Malambito, y ahora sí, va a arrancar, el segundo tiempo, Ítalo, correcto Angie, muchas gracias, por el análisis, de la primera parte, por el desglose, por el detalle, de la primera fracción, donde viene ganando, 1 a 0 Deportivo Malambito, empezarán, a jugarse, los últimos, 45 minutos, de la jornada, hemos tenido, 9 tiempos, de 45 minutos, ya anteriormente, porque han sido, 4 partidos y medio, este es el quinto partido, de la jornada, para nosotros, donde empezamos, muy temprano, en San Juan de Miraflores, después llegamos, por aquí, a Chorrillos, al círculo militar, de Chorrillos, donde empezamos, a transmitir, el partido de Mariano, de los Santos, ante Olímpico Perú, fue empate a 1, después el empate a 2, de Estrella Roja, con Diablos Rojos, la victoria de Barranco City, por 7 a 0, sobre Deportivo, Santa Isabel, y por ahora, la victoria parcial, de Deportivo Malambito, 1 a 0, sobre Santiago Barranco, bueno, me parece que se van a venir, 3 modificaciones, en el Pirata, ¿qué le parece, Angie Ruiz, en el equipo, de Santiago Barranco, entonces, todo va quedando listo, y en Deportivo Malambito, también hay cambios, han entrado 2 jugadores, ahorita vamos a confirmar, el número, me parece que es el número 9, el que ha ingresado, efectivamente, el número 9, en Deportivo Malambito, a ver, a ver, correcto, y puede ser el número 2, quizá, desde mi posición, logro divisarlo, el número 2, bueno, entonces, ha ingresado con el número 9, Edgar García, y con el número 2, Renzo, o al Patuero, para Deportivo Malambito, esos son los cambios, bueno, y también, van a hacer cambios, el equipo, de Santiago Barranco, recordemos, que Deportivo Malambito, tiene 4 amonestados, correcto, a ver, soy un poco chismoso, Luis Uribe, le decía a Serguéi La Torre, métete un poco, al centro, y déjalo a Gordillo, por acá, entonces, uno de los que entra es Gordillo, vamos a ver, si lo tenemos en la planilla, sí, me parece que sí, vamos a ver, a ver, ingresa el número 3, en Santiago Barranco, vamos a ver, 3, Anthony Gordillo, correcto, para reforzar, a Santiago Barranco, de acuerdo, Angie Pitt, el árbitro principal, del compromiso, da por iniciados, los segundos, 45 minutos, y los últimos, de la jornada, desde la cancha Perú, cuidado, intenta por derecha, ahora Santiago Barranco, balón al centro, esa pelota, que finalmente, abandona el campo, será saque de meta, para Deportivo Malambito, estamos en vivo, y en directo, con la fecha 6, de la liga distrital, de fútbol, de Barranco, bueno, ingresó, Anthony Gordillo, entonces, por el sector derecho, también ingresó, del número 22, Angie Ruiz, en Santiago Barranco, por el sector izquierdo, ahí va, el rubio, el del golpe de cabeza, justamente, sobre ese sector, pelota, para Medina, Medina, que aguanta la gordita, juega, para Comán, recupera Deportivo Malambito, y avanza, con Walter Malca, Malca, que jugaba largo, ese balón, se pierde fuera del campo, habrá, finalmente, saque de manos, para Santiago Barranco, estamos en vivo, y en directo, somos desde la cancha, la pasión, echa emoción, número 22, y número 23, en Santiago Barranco, Angie Ruiz, por ahora, por ahora, sigue ganando, Deportivo Malambito, 1-0, ok, te confirmo, los cambios, con el número 22, ha ingresado, Eitan Portilla, y con el número 23, Joseph Quesada, ya están en el terreno de juego, entonces, para reforzar, a Santiago Barranco, que cae por 1-0, frente a Deportivo Malambito, correcto, Joseph Quesada, el Kun, para Juan Andrés Fernández, hay pelotas, por derecha, para Deportivo Malambito, habrá, tiro libre, para la gente, del cuadro rayado, mover esa pelota, Portilla, por izquierda, para distinguirlo, el del cabello rubio, en Santiago Barranco, la maneja en salida, ahora, Sergué y la torre, la torre que toca, para Villafuerte, la maneja en salida, el pirata, balón largo, de Villafuerte, este que la maneja ahora, es el Kun Quesada, Quesada, que juega largo, por derecha, para buscar a Gordillo, querida Gordillo, la cobertura, en el fondo, es de Malache, finalmente, será saque de Vita, para Deportivo Malambito, en ya dos minutos, dos minutos, de la primera parte, Angie. y la gente, sigue sumándose, en la transmisión, queremos enviar, un saludo entonces, para Mario Soria, que dice, vamos Santiago, logrará el empate, en estos minutos, el equipo de Santiago Barranco, vamos a ver. Apostemos, apostemos, por aquí hay una falta, con una mano, finalmente, es lo que dice, el juez del compromiso, y va a ser tiro libre, para Deportivo Malambito, le invito a venir por este lugar, venga por acá, porque, no sé, me parece que es un poco raro, tener cierta, cierta distancia, para tener quizá, un poco más de, de cercanía, con los comentarios, porque, ustedes en el corner, prácticamente, balón largo, para Deportivo Malambito, intentaba por ahí, el número, 13, me daba la impresión, que era, Chumpita, saque de banda, para, el equipo Fucsia, llegar a esa pelota, desde el sector derecho, cuidado, balón hacia adelante, el esférico, queda picando, intenta Gobán, upa, había una falta, por aquí, en el perjuicio de Gobán, será tiro libre, para Deportivo Malambito Angie. Así es, Dick Trujillo, dice, vamos, que se voltea Santiago, Javier Vergara Roja, dice, vamos Santiago, a ganar, Carmen Cecilia, vamos Santiago, si se puede, la gente de Santiago, conectadísima, al partido. A ver, dónde está la gente, de Santiago Barranco, que quiere que empate, por ahora, el equipo pirata, la gente de Santiago Barranco, reaccionando, con un me gusta, en este momento, habrá, saque de manos, para, Santiago Barranco, la pelota, hacia el centro, finalmente, el despeje en el fondo, de Deportivo Malambito, saque de manos, que hace efectivo, por aquí, Gogni, cuidado, pelota, para el canario, el servicio, por parte, de Víctor Yañez, el golpe de cabeza, cuidado, el rebote, favorecida, por aquí, Santiago Mann, intenta ahora, Gordillo, Gordillo, que se quiere meter, en el área, finalmente, era bueno el trabajo, por parte de Jesús Paulino, habrá, lateral, será saque de manos, para Santiago Barranco, balón, al primer palo, despejaba, guayón, buen remate, intentaba por aquí, Gogni, ese remate, iba al ángulo, Angie Ruiz, tiro de esquina, para Santiago Barranco, y ese remate, de César Gogni, tenía dirección, de gol, impacta finalmente, en la barrera, de defensa, de Deportivo Malambito, y va a haber, tiro de esquina, a favor de Santiago Barranco, que va a buscar el empate, cuidado, balón al área, ay, 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 pasadito, el esférico, que le va a quedar ahora, a Sergué y la Torre, la bandeja por izquierda, ahora el capitán, sigue, Sergué quiere, por aquí, Sergué, intenta la torre, por aquí en la tribuna, le dicen, cosas raras, cosas, pocas típicas, desde la tribuna, aquí, la gente, de Deportivo Malambito, la maneja en el fondo, Villafuerte, Villafuerte, que levanta la cabecita, y juega por derecha, para Luis Uribe, el balón largo, por parte de Uribe, el que roba, es Paulino, Paulino, que juega para Malca, Malca hacia adelante, atención, puede estar el segundo, el remate, era de Edgar García, habrá tiro de esquina, para Malambito Angie. Si, se acerca poco, Deportivo Malambito, pero hace daño, es cierto, ahora se genera, un tiro de esquina, 1 a 0, lo gana Deportivo Malambito, y la gente, también en las redes, nos dice, Ángelo Tamagiro, dice, vamos Malambito, Ángelo Tamagiro, de Terramedic, director de Terramedic, muchas gracias, por estar presente, en la transmisión, está apoyando, el equipo de Malambito, cuidado, intenta el cuadro, Fuxia, mete el balón al área, puede estar el disparo, abraza, que dimita, para Santiago Barranco, viene ganando, Malambito, 1 a 0, con aquel gol lejano, de Gerson Ayllón, la maneja por izquierda, ahora Sergei Latorre, Latorre que juega, para el Rubio, que es Portilla, Portilla que toca, para Guamán, Guamán que mete el freno, Guamán que juega, para Izquierda, juega para Portilla, Portilla que aguanta la pelotita, el balón en retroceso, es para Guamán, Guamán largo, ahora para el Canario, el Canario es Víctor Yáñez, Yáñez que tocaba por derecha, ley de la ventaja, y el que trepa, ahora es el Kun Quesada, Quesada hacia adelante, para Gordillo, quería Gordillo, la recuperación en el fondo, de Deportivo Malambito, era buena la marca de Quesada, habrá saque de manos, será lateral, o que pasó por aquí, la gente se calentó, Angie Ruiz será lateral, a favor de Deportivo Malambito, si bueno, se empieza al, se empiezan a alterar, los jugadores de Santiago Barranco, que están cayendo, frente a Deportivo Malambito, por 1 a 0, por aquí hay una falta, en perjuicio de Edgar García, será tiro libre, para Deportivo Malambito, que empieza a ganar unos minutos, que empieza a ganar algunos segundos, la gente empieza a alentar, a arengar, desde la tribuna, los sigue ganando, el equipo Fuxi Angie. Así es, está sentido, el jugador de Deportivo Malambito, el árbitro del partido, hace el llamado, a los asistentes médicos, de Terra Medic, para que lo puedan atender, bueno, se levanta el número 9, y las acciones, se reanudan. Los vi entrando con un entusiasmo, a los muchachos, de Terra Medic, estaban prestos, estaban prestos, para llegar, llegaron a la mitad del campo, no, no deseo, bueno, regresaron tristes, rápido. Son tan buenos, nada más con verlos, son eficientes, son muy rápidos, los muchachos, de Terra Medic, tiro libre para Deportivo Malambito, en 8 minutos, de esta segunda parte, le va a pegar Jason Gerson, se prepara, John Balón al segundo palo, despeja Portilla, intenta controlar por aquí, José Guamán, Guamán que toca para Portilla, Portilla para Guamán, gran partido, José Guamán, siempre claro, siempre un pase al compañero, la maneja ahora Portilla, juega ahora para el Canario, el Canario ese, Yáñez, Yáñez que quería apoyarse, la recuperación en el fondo, es de Ayón, balón largo, ya correr nomás, ahora con Paulino, Paulino, upa, upa, quería Paulino, por ahí me daba la impresión, que la cogía afuera del área, sin embargo, estuvo bien, el guarda meta, Iván Javier, todo lícito, maneja ahora Gordillo, Gordillo para Yáñez, Yáñez que se apoya con Gugni, que avanza Santiago Barranco, en tres cuartos de cancha, este con Medina, Medina para buscar a Yáñez, Yáñez para Medina, que está en el área, quería meterse un poco más, quería sacar el disparo, por ahí Medina, habrá saque de manos, será lateral, para Santiago Barranco, la maneja ahora Portilla, juega para Guamán, Guamán que intenta, hacia adelante, retrocede para Gugni, avanza por aquí Santiago, viene el disparo, de larga distancia, ese balón no se ha ido, la maneja por derecho, ahora el cunye, este es Quesada, 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 balón atrás, cuidado, se molesta Quesada, pide que vayan a la pelota, en bolsa, el portero Marco Dama. Así de seguro, en el arco, Marco Agama, va a salir desde el fondo, Deportivo Malambito, estamos llegando, al minuto, 10, de este, primer, segundo tiempo, ya, lo gana, el equipo, Fucsia, por 1 a 0. Cuidado, las pelotas para Yáñez, Yáñez con Guamán, Guamán hacia adelante, para Quesada, intenta el cunye, este era Joseph Quesada, va al choque, por ahí, con la gente de Deportivo Malambito, saque de manos, será lateral, para la gente, de Santiago Barranco, habrá lateral, para el equipo del Pirata, la maneja por derecha, Gordillo, y va al piso, por ahí Quesada, y pasó Gordillo, se quiere meter en el área, despeje en el fondo, la gente de Deportivo Malambito, balón largo, el control por aquí, es de Luis Uribe, Uribe que juega para Gogni, avanza César, pégale Gogni, Gogni muy cerca del área, la descarga, es por derecha, por el cunca, está abilitando, balón al área, pasadito, el esférico, que es caprichoso, y recorre todo el ancho, viene Portilla, balón al segundo, lo intentaba Portilla, por ahí, habrá saque de meta, respire Malambito, respire, saque de meta, para el equipo Fucsia, ha pasado muy cerca, ese balón, están buscando el empate, el equipo de Santiago Barranco, está sentido, el portero Marco Agama, de Deportivo Malambito, se acerca, el árbitro del encuentro, para verificar, que todo está ok, se levanta, entonces, Marco Agama, y ya somos 102 espectadores, Juanito Malona, en este encuentro, bueno, muchas gracias, a la gente, que sigue respaldando, el trabajo, desde la cancha, pero siguiendo, las 9 con 50, de la noche, en todo el territorio, peruano, seguimos aquí, al pie del cañón, la maneja en salida, ahora Malambito, primer tercio del campo, para el equipo Fucsia, upa, el que roba, ahora es el Kun, avanza Quesada, que juega para el Canario, quería ya, Añez, meterse en el área, ese balón, que salida bastante lejos, finalmente, será saque de meta, para Deportivo Malambito, tu salud, tiene que estar en buenas manos, en las manos de Terra Medic, que cuenta con servicio médico, domicilio, y enfermería, servicio de ambulancia, y atención, para eventos deportivos, puedes comunicarte, al 929-678-286, Terra Medic, médicos y ambulancias, al servicio, de tu salud, pelota larga, ahora intenta por aquí, Deportivo Malambito, el que tiene, ahora es Paulino, Paulino, quería superar la marca, en el fondo de Villafuerte, el rumbo de pelota, por aquí es de Gordillo, habrá saque de manos, para el equipo Fucsia, estamos en vivo, y en directo, somos desde la cancha, la pasión, echa emoción, llegar a esa pelota, desde el sector izquierdo, confiérame si está, se está cargando esto, porque no conozco, bueno, aquel signo, sí, correcto, bueno, habrá, y tenemos, un envío de 50 estrellas, ¿cómo así? Angelo Tamashiro, correcto, pelota larga, penal o no, reclamaban penal, reclamaban una falta, en perjuicio de García, Angie Ruiz, cuénteme eso de las estrellas, porque es de noche, y empiezan a caer las estrellas, Angie, pero después de esta, porque va a llegar el canario, o no, no llegó, por aquí, Víctor Yáñez, será saque de manos para Malambito, cuénteme Angie Ruiz, sí, enviado 50 estrellas, Angelo Tamashiro, muchas gracias Angelo, director general, de Terra Medic, médicos y ambulancias, al servicio de tu salud, la gente también empieza a manifestarse, en redes sociales, Sí, por supuesto, bueno, un partido que está dando, mucho de qué hablar, Deportivo Malambito, le está ganando a Santiago Barranco, que le ganó la semana pasada, a Barranco City, por 6 a 3, y cómo es el fútbol, no, sí, efectivamente, el partido soñado, para los muchachos, de Santiago Barranco, que tuvieron un gran performance, la semana pasada, hoy no se le están dando las cosas, pero, si te das cuenta, la tónica del partido, la tónica del partido, es un Santiago Barranco, dominador del juego, y un Deportivo Malambito, golpeando en los momentos justos, observen ustedes, juega dos pelotas al área, en contra, gol, 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 de Santiago Barranco, hablamos de la tónica del partido, Angie Ruiz, el balón que llegaba al área, finalmente, es en contra, de Renzo Hualpatuero, llega el empate, aquí en el círculo militar de Chorrillos, Santiago Barranco, tiene uno, Deportivo Malambito, cero, apareció Renzo Hualpatuero, en contra, la firma del gol, es un gol, el placer de hacer deporte. Sorprendente, a mí me parece que se ha equivocado de arco, porque la verdad, que vi un autobolazo, el partido, el partido está empatado ahora, en el minuto 14 ya, de este segundo tiempo, lo que le da vida a Santiago Barranco, porque le falta efectividad, está controlando el partido, pero todavía no hay hombre gol. Es cierto, cuidado, la pelota que queda picando, intentaba el Canario, quería por ahí, Víctor Yañez, este es Gordillo, Gordillo que toca para Gogni, va con todo el choque, va arriba, viene Luis Uribe, el que quiere por aquí, García, García, quebra los brazos, la descarga, por izquierda, con Franco Igicán, Igicán finalmente, el número 14, de Deportivo Malambito, bueno, vamos a ver, qué es lo que pasa, a ver, Malache me parece que terminó sintiéndose, el número 3, César Malache, en Deportivo Malambito, vamos a ver, si va a poder continuar, porque me parece que ha hecho una variante, Deportivo Malambito, me parece que puede ser por Malache, la modificación, empate a uno, por ahora, en el círculo militar de Chorrillo, Sanji. Así es, está sentido, el número 3, César Malache, y se prepara una variante, me parece que es el número 5, para Deportivo Malambito, ahorita te lo confirmo, si, si va a entrar el número 5, entonces, para el conjunto, Fucsia. Un saludo para José Montoya, que dice, vamos Santiago Barranco, Reinaldo Gordillo, dice, gol, celebrando por aquí el tanto, del Pirata, Mario Soria, dice, vamos, bueno, caramba, Marianela Gallego, dice, vamos, Santiago, si se puede, Florencia Píriz, pone, festejan, gol regalado, y se ríe, deja por aquí su comentario, ácido, está, hecho, está hecho de alita, dice Malache, Edu, Malca, con su comentario, gracias a los más, de 100 dispositivos, en simultáneo, uno para Santiago Barranco, uno para Deportivo, Malambito, pelota larga, para Paulino, 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 lo que se acaba de perder, Jesús Paulino, tuvo el segundo, para Deportivo, Malambito, Angie. Si, no se logra acomodar, el número 11, Jesús Palomino, para el remate, que pudo haber, llegado, en gol, y pudo haberle dado, ventaja también, a su equipo, Deportivo, Malambito, bueno, te confirmo entonces, el número 5 es, Gianmarco Sánchez, para Malambito, correcto, cuidado, la pelota por izquierda, intenta por aquí, finalmente, Deportivo, Malambito, pisa la pelota, el equipo Fucsia, el balón queda picando, puede venir el disparo, de larga distancia, pisa en el esférico, ahora si el disparo, por parte, del número 14, Deportivo, Malambito, Gicane, servicio largo, ahora, en Santiago Barranco, me gustaría repasar la tabla, cómo va, en este momento, porque Santiago Barranco, estaba apuntado, cuidado, viene el disparo, de larga distancia, quiso sorprender, Guamán, habrá saque de meta, para Deportivo, Malambito, Santiago Barranco, al empezar la jornada, tenía 13 puntos, ¿no? Barranco City, en este momento, es el líder, de la liga distrital, de Barranco, ¿por qué? Porque empezó la jornada, con 12 puntos, tras su victoria, hace 15, con este empate, Santiago Barranco, tiene 14, al igual que Diablos Rojos, que empató, con Estrella Roja, que sumó 13 unidades, entonces, por ahora, Barranco City, es puntero, mientras el resultado, se mantenga, de esta manera, porque, si Santiago Barranco, gana, por cualquier resultado, mantendrá la punta, al término, de la fecha 6, cuidado, balón hacia adelante, el que trepa, por aquí, es el número 11, había una falta, era Jesús Paulino, cuidado, la salida es rápida, tenga usted por aquí, la salida es rápida, de Santiago Barranco, cuidado, error en salida, la maneja ahora, Gigan, Gigan que retrocede, para Malca, Malca quería, hacia adelante, que pasó por aquí, el árbitro dice, que hay una mano, será tiro libre, para Deportivo, Malambito Angie, así es, y vamos llegando, al minuto 19, de este segundo tiempo, tiro libre, a favor del conjunto, Fucsia, ahí lo vemos, al número 17, Walter Malca, que recién, no, él no ingresó, él ya estaba, el 5 era Gianmarco Sánchez, Gianmarco Sánchez, era el que recién ingresó, de acuerdo, tomamos nota, entonces, Gianmarco Sánchez, al terreno de juego, tira libre, para Deportivo, Malambito, viene el disparo, de la distancia, cuidado, quiso sorprender, Walter Malca, pelota larga, por parte de Malca, el anticipo, en el fondo, era Temunayco, la maneja ahora Malca, y cambia de ritmo, upa, 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 esta fue fuerte de Malca, cartulina amarilla, para el número 17, es cierto, va la pelota, de alguna manera, pero me parece un poco arriesgado, un poco vehemente, de esa manera, a la pelota, es cierto, digo bien, va la pelota, pero me parece que termina, dañando la integridad, finalmente, de Luis Uribe, hay tiro libre, para Santiago Barranco, Angie, así es, va a salir entonces, el conjunto, de Santiago Barranco, que empata, uno a uno, frente a Deportivo Malambito, y juega rápido, el pirata, balón hacia adelante, para Portillo, el despeje en el fondo, de Deportivo Malambito, tenemos partido, sobre casi 20 minutos, 20 minutos, de la parte final, uno para Santiago Barranco, uno para Deportivo Malambito, lo maneja por derecha, Gordillo, Gordillo para Quesada, Quesada que juega, pero coman, avanza, en tres cuartos de cancha, se viene José, pelota para el Canario, este es Yañez, que juega por ahí, con Medina, despejaba, en el fondo, la gente de Deportivo Malambito, era finalmente Gordillo, quien intentaba, llegar a esa pelota, golpe de cabeza, de Paulino, empate a uno, aquí, en el Chorrillos, si la liga de Barranco, se juega en el distrito, de Chorrillos, las pelotas por izquierda, ahora con Portillo, balón al centro, para Yañez, pasadito, para Quesada, en el área, y es un golazo, sigue Quesada, balón ahora atrás, intentaba por aquí, Víctor Yañez, se la perdió el Canario, soque de meta, para Malambito, pudo haber llegado, el segundo, para Santiago Barranco, lo que se ha perdido, Víctor Yañez, era la oportunidad, de ponerse arriba, en el marcador, ya en este segundo tiempo, y va a haber, un cambio, se retira, el número 7, Luis Uribe, que tiene tarjeta amarilla, a ver, vamos a ver, cuál es el número, del que ha ingresado, 28 me pareció, vamos a ver, lo voy a confirmar ahora, 29, correcto, en breve, la voz, de Angie Ruiz, el ingreso, entonces, en Santiago Barranco, número 29, será, saque de meta, para Deportivo Malambito, en 21 minutos, del cumplimiento, empate a uno, por ahora, cumplí Angie, le dije que cada partido, iba a tener al menos un gol, nos estamos yendo, de esa manera, empate a uno, reparten puntos, Santiago Barranco, y Deportivo Malambito, esto, esto favorece a Barranco City, que por ahora, es el único puntero, del campeonato, es el único puntero, de la liga distrital, de fútbol, de Barranco, balón hacia adelante, el despeje, Deportivo, quería ganar, la pelota por ahí, la gente de Santiago Barranco, y vamos con, la modificación Angie Ruiz, si, ha ingresado entonces, con el número 29, Camilo Moyano, para el conjunto, de Santiago Barranco, uno a uno, el marcador, que dice la gente, que está enganchada, la transmisión Angie Ruiz, vamos a ver, cuántos conectados, en este momento Angie, 97 espectadores, cuidado, pelota al área, no se preocupe, en bolsa, el portero a gama, estamos en vivo, y en directo, desde el círculo militar, de Chorrillos, con este, compromiso, válido, por la fecha 6, de la liga distrital, de fútbol, de Barranco, si usted me consigue, el cable sería genial, vamos a ver, si está por ahí, si está por allá, téngalo usted, vamos a ver, es necesario, para mantener, la batería, a tope, saque de manos, para, Deportivo Malambito, empate a uno, por ahora, por ahora, reparten puntos, y favorece, a Barranco City, la pendeja ahora, José Guamán, Guamán que juega largo, por derecha, y el que trepa, ahora es el con Quesada, que cambia de ritmo, y pasó Quesada, esta pinta bien, balón al segundo, palo, bueno, lo que se acaba de perder, la gente de Santiago Barranco, llegaba sobre el segundo poste, me parece que era Medina, si señor, habrá saque de meta, para Deportivo Malambito Angie, lo que se ha salvado, el conjunto, el conjunto Fuxia, pudo haber llegado, el segundo, para Santiago Barranco, se mantiene el marcador, uno a uno, y JC Motoya, nos dice, saludos a la gente, de la nueva ley, donde se come, excelente, Doe Celiza, dice, vamos Santiago Barranco, si se puede, uno a uno, el marcador, estamos llegando, al minuto, veinticuatro, de este segundo tiempo, upa, upa, se calentaron las cosas, por aquí, en el terreno de juego, vamos después de esta, porque trepa por ti, y a pelotas, por allá, upa, había una falta, por aquí, en perjuicio del canario, Víctor Yañez, será tiro libre, para Santiago Barranco, tengo preguntas por aquí, nosotros hablaron de comida, por aquí, no, sí, por supuesto, JC Montoya, dice, saludos, y yo como sé, JC Montoya, que la sazón, que la sazón, que la sazón es apropiada, como lo sé yo, tráiganme un plato, por aquí, estamos de hambre, con los muchachos, diez de la noche, no, haciendo por aquí el cherry, y nosotros no probamos, ni un bocado, por aquí, vamos a ver, si hacemos las coordinaciones, con nuestros amigos, de la nueva ley, ah, donde se come excelente, hacemos algo sencillo, le pasamos publicidad, ustedes nos traen por aquí, la comida para los muchachos, desde la cancha de Perú, y de esta manera, trabajamos, no hay ningún problema, alcance a nivel nacional, y en Barranco, Chorrillos, Lima Sur, vas a tener, no te preocupes, tiro libre, viene el disparo, golazo, goooooooool, Moyano, goooooool, goooooool, de Santiago, de Santiago, de Santiago, Barranco, el disparo, de larga distancia, el rebate, por parte del número 29, Camilo Moyano, que la clava, prácticamente, en un ángulo, pasa adelante, el pirata, que acaba de encontrar, el tesoro, en el círculo militar, de Chorrillos, ahora, Santiago Barranco, tiene dos, deportivo, malambito, uno, apareció, Camilo Moyano, la firma del gol, es un gol, es un gol, este hot peg, el placer, de hacer deporte, Angie Ruiz, llega el segundo, tanto, de Santiago, Barranco, del recién ingresado, Camilo Moyano, de tiro libre, el número 29, para poner arriba, en el marcador, a Santiago, Barranco, al equipo pirata, y lo celebra toda la gente, en las redes sociales, ha despertado, la hinchada, de Santiago Barranco, y esperemos, que nos sigan dejando, los likes también, por supuesto, dos a uno, muchas gracias, de verdad, a toda la gente, que sigue respaldando, el trabajo, desde la cancha, Perú, y la gente, lo celebra, en las redes sociales, Angie Ruiz, y por aquí, Juancito Malonado, atento a la jugada, siempre me dice, amarilla, para Edgar García, me dijo, amarilla, amarilla, para el 9 del Fucsia, por reclamar, bueno, Edgar García, entonces, se lleva, la cartulina María, de esta manera, trabaja, desde la cancha, Perú, en conjunto, Angie Ruiz, la maneja ahora, Portilla, lo dio vuelta, Santiago Barranco, y por ahora, por ahora, es el único puntero, del campeonato, está, con 16 unidades, y, me parece que Barranco, sí te hace 15, con el triunfo de hoy, pero, no le alcanza, el equipo dirigido, por Juan Carlos Pifile, la maneja ahora, Quesada, el con que juega, hacia adelante, para Gordillo, será saque de manos, para Deportivo Malambito, Angie, y la gente, ya empieza a dejar, sus pronósticos, Arturo Castillo, dice, 3 a 1, a favor de Santiago, arriba, Santiago Barranco, todavía, nos quedan, muchos minutos de juego, puede llegar, un gol más, para Santiago, o tal vez, Deportivo Malambito, se atreve, ¿no? y busca, el empate, gracias, de verdad, a toda la gente, que viene respaldando, nuestro trabajo, tenemos 43 reacciones, me encantaría llegar, a las 65, ¿no? no estamos tan lejos, son 22 reacciones, las que nos faltan, a ver, a todos los muchachos, a toda la gente, que esté enganchada, a la transmisión, amigo, amiga, señor, señora, señorita, madre, padre, primo, hermano, quien esté conectado, a la transmisión, por favor, si todavía no reaccionó, a la transmisión, por favor, déjanos una manito arriba, deja un me encanta, queremos llegar, a las 65 reacciones, nos faltan 22 reacciones, le dejaba por aquí el piecito, el jugador, número 8, Gerson Ayón, cuando quedaba ascendido, César Gogni, se empieza a calentar el partido, ya desde hace algún rato, vienen pasando, caricias dentro del campo, que son prohibidas, bueno, que son prohibidas, digo a ver, digo bien, a ver, tiro libre para, la gente, de Santiago Barranco, en 28 minutos, de la segunda parte, 2 para Santiago Barranco, 1 para Deportivo, Malambito, somos desde la cancha, la pasión, echa emoción, la maneja ahora el Canario, este era Yáñez, Yáñez para Guamán, Guamán que retrocede, para Gogni, Gogni por izquierda, balón hacia adelante, de la torre, para buscar a Portilla, eso viene Portilla, pégale Portilla al arco, una de rugby por aquí, habrá saque de meta, saque de meta, para Malambito. Sí, bueno, el remate, totalmente desviado, ¿no? Va a salir, desde el fondo, Deportivo, Malambito, ha volteado el partido, Santiago Barranco, que por ahora, lo gana, 2 a 1, y se lleva, Cuidado, se viene el Canario, la pelota es para Medina, que está en el área, Medina y el tercero, sigue Medina, pégale Medina, ajá, embolsa, embolsa el portero a gama, Carmen Cecilia Laires dice, vamos Santiago, más goles, Jan Francis dice, ya llega mi sangre, ajá, avanza por aquí, Santiago Barranco, la pelota para el Canario, y está habilitado, gole, ganes, gole, 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 De Santiago Barranco La pelota en profundidad Para buscar a Víctor Yañez Quien estaba perfectamente Habilitado, sangre fría En el área, corazón De acero y mente caliente Para definir por aquí en el área Victoria por diferencia De dos goles ahora Santiago Barranco Tiene tres, Deportivo Malambito uno, apareció Víctor, el canario Yañez y para celebrarlo Con la señora Patricia La firma del gol es un gol Este hot pack, el placer De hacer deporte, Angie Ruiz Así es y llega El tercer tanto para Santiago Barranco De parte de Víctor Yañez El número once, que estaba un poco Impreciso, ¿no? Pero ahora Responde de esta manera Para el tercer gol del equipo Pirata, tres a uno lo gana Santiago Barranco, ha volteado Del partido y también se gana Su tarjeta amarilla, Víctor Yañez El número once, el autor Del último gol, tres a uno Y por acá la gente Habían lanzado sus pronósticos También había dicho Tres a uno a favor De Santiago Arturo Castillo Por ahora está acertando De acuerdo Muchas gracias a la gente Que dejó su pronóstico Gracias por participar Ingresó el número catorce En Santiago Barranco, Angie Ruiz Vamos a ver si podemos corroborar Según la planilla De quién se trata Mientras voy haciendo Alguna lectura de comentarios Permítame por favor Sí, vamos a ordenarnos un poco Aparece Reinaldo Gordillo Ponía gol La gente Enganchadísima Luis Gordillo Pone Bule Gol Pone por aquí Deidad Benalcázar Número catorce Cuidado Que avanza ahora Gordillo, Gordillo, Gordillo Gordillo El remate de larga distancia Habrá saque de meta Para Deportivo Malambito Deidad Benalcázar Gol Caramba Arriba Santiago Pone Deidad Solange Garrido Qué golazo mi amor Víctor Eduardo Refiriéndose por aquí A el buen Víctor Yañez El canario Aparece también Arturo Castillo Que dice cinco a uno A favor de Santiago Arriba Santiago El canagol Dice Dic Trujillo Chistinho Ico Pone Antony Triguero Que hizo Cangri Pone por aquí Cuidado La maneja por izquierda Ahora Deportivo Malambito Intentaba Con el servicio Ayone La maneja por izquierda Ahora Ayone Ayone que retrocede Para Paulino Recupera César Gogni Gogni que toca Para el Kun Y este que avanza Ahora es Quesada Quesada Para Goban Qué buena Se puso el smoking Y salió de manera elegante Juego para Gogni Gogni para Quesada Quesada Balón al segundo Palo Buscando al Canario Esa pelota Que abandona El terreno de juego Habrá saque de metas Para Malambito Te confirma entonces El cambio Para el equipo De Santiago Barranco Ha ingresado El número 14 Luis Cardosa Ya se encuentra En el terreno de juego De acuerdo Angie Muchas gracias Luis Cardosa Entonces Al terreno De juego En el equipo De Santiago Barranco Angie Así es 3 a 1 Lo gana Santiago Barranco En el minuto 33 De segundo Tiempo Cuidado Pelota Larga La cobertura La custodia La protección Era De Sergay La Torre Habrá finalmente Salida desde el fondo Para Iván Javier Servicio largo Del guardameta Javier Le cuento Que vino la señora Patricia Nuestro punto de transmisión Y de una manera muy pícara Se acerca de manera sigilosa Un poco coqueta Sonriendo Mirando de manera Un poco atrevida Y me dice Hizo su gol El canario Que es cierto Gol El tercer gol De Víctor Gáñez Para Santiago Barranco Viene ganando Viene ganando El Pirata 3 a 1 Angie Si es cierto Ya nos acercamos Al minuto 34 De este segundo Tiempo Y está ganando El equipo De Santiago Barranco Me parece Que el equipo Pirata Despertó Luego Del autogol Del jugador De Deportivo Malambito Bueno Despertó Santiago Barranco Y ahora 3 a 1 Lo gana En este Segundo Tiempo Ya en 34 Minutos De la segunda Parte 3 para Santiago Barranco 1 para Deportivo Malambito Tiro libre Para el cuadro Fucsia Frente a la pelota Ayllón Se prepara Gerson Va a venir El número 8 Llega El disparo De larga distancia El portero Cuidado Gol Había una falta ¿No? Gol 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 De Deportivo De Deportivo Malambito La pelota Al área Por parte Del número 8 El número 8 Ayllón La respuesta Del guardameta Javier Para mí Lo terminan Cargando Al número 12 Tele Conjunto Rayado Y llega el descuento El descuento Sentido El portero Iván Javier Se acerca El árbitro Del encuentro Porque está Atendido En el campo Para mí Falta Para mí Lo cargan Al portero Sí Es cierto De Santiago Barranco Bueno Pero el árbitro Del partido Deja continuar La acción Y le da el gol A Deportivo Malambito Para el descuento 3 a 2 Va a ser su ingreso Entonces el personal Médico De Terra Medic Para que pueda Atender Al portero De Santiago Barranco 3 a 2 Entonces El marcador Y la gente Se sigue Conectando A la transmisión De este Segundo Tiempo Que lo va ganando Por ahora Santiago Barranco Van a atender Entonces Al portero Iván Javier De Santiago Barranco El árbitro Del partido Les explica La situación Entonces A los jugadores De Santiago Barranco Vamos a ver Qué determina El juez Del partido Tenemos también Otro elemento Sentido Un jugador De deportivo Malambito Que está siendo Atendido A ras De campo Me parece Que es el Número 11 Jesús Paulino Tenemos entonces Dos jugadores Sentidos En el campo De juego 3 a 2 El marcador En este Segundo Tiempo Ya vamos Llegando Al minuto 37 Casi 38 De este Segundo Tiempo Bueno Las acciones Se paralizan Sigue Sigue Tendido El portero De Santiago Barranco Espera Esperamos Entonces Unos segundos Más Para que se pueda Reanudar El compromiso Ahí lo vemos En pantalla Al personal De Terra Medic Atendiendo Al portero Esperemos Que no sea Nada de Gravedad Y que vuelva Nuevamente Al arco Correcto A ver Marianela Gallego Pone por aquí Si se puede Marianela Gallego Dice Ahí viene El Santiago Barranco Siempre los árbitros Malogrando el partido Dice Carmen Lainez Gian Francis Yamilé Dice Ese Es mi equipo Palante Viene ganando Santiago Barranco Por 3 a 2 Angelo Tamagino Dice El señor que está atendiendo No es de Terra Y deja acá Su aclaración Bueno Las disculpas del caso Tranquilo Todo bien Angelo No pasa nada Habrá En breve En breve ¿Qué les puedo decir? Tratamos de alguna manera De pasarla bien De manera avena Ah Nos dice Es del equipo De Santiago Ah Correcto De acuerdo Bueno Nos confundimos Por la instrumentaria De Terra Medic Pero bueno Igual Terra Medic Siempre está presto En caso Ocurra alguna emergencia Necesiten un tema De ambulancias Puede llamar al 929 678 286 Terra Medic Médicos y ambulancias Al servicio De tu salud Ahora sí Bueno Vamos a ver del centro La gente de Santiago Barranco Ahora sí Mueve El canario Canagol Le decían por ahí En los comentarios Víctor Yañez Y ahora Esto está 3 a 2 A favor de Santiago Barranco ¿Y cuánto vamos? Juancito Maldonado 39 minutos Cuidado La pelota hacia el área Intentaba por ahí El guardameta Javier Bueno Está por ahí Ayón también me parece Sí Y ahora Tira libre En salida Para Santiago Barranco Angie Ruiz Si se juega El tiempo completo Vamos 40 minutos Del segundo tiempo Si se juega El tiempo completo Y digo esto Porque Hay partidos Que han terminado Al minuto 37 Al minuto 40 Si el árbitro Lo dispone Estos 5 minutos Que vienen Van a ser De infarto Gana Santiago Barranco Por 3 a 2 Balón largo El golpe de cabeza En el fondo Era en el número 15 Fernando Baldión Había una falta En el perjuicio De Luis Cardoza A ver Tira libre Para Santiago Barranco ¿Y qué le parece Angie Ruiz? Llegamos a las 60 reacciones Sí, 7 reacciones Pueden ser 70 ¿Por qué no? Digo Claro, 4 todavía Seamos 70 Seamos 70 Las reacciones En esta transmisión Si tú Amigo, amiga Seguidor, seguidora Desde la cancha Perú Todavía no le diste Me gusta Me encanta Esta transmisión Nos faltan solamente 10 reacciones Tú que estás presente Somos casi 100 Los dispositivos conectados Deja el me gusta Deja el me encanta Cuidado La pelota sobre el segundo palo Quería llegar el Kun José Herquesada Abraza que te meta Para Deportivo Malambito Angie Bastante pasado El remate Por acá Marianela Gallego Nos dice Vamos Kun Falta tu hoy Blanquita Dice Todas las buenas vibras Desde casa Alentándote Santiago Barranco Hoy ganamos La gente Muy participativa Y de verdad Muchas gracias Por estar Del otro lado Del dispositivo Habrá Tiro libre Para Santiago Barranco La paso sensacional Cuando venga por aquí Al círculo militar De Chorrillo La gente Deportivo Malambito Poniendo el sabor En las tribunas Pasándola de lo mejor Alentando al equipo Sobre los minutos finales Casi todo el partido Arengando Tratando de tirar Para el lado Del conjunto Fucsia Cuidado Viene el disparo De larga distancia Quería sorprender Cardoza En bolsa El guardameta Adama Adama Que mete un servicio Largo De pierna derecha El botecito Que traiciona Por ahí a Sergi Y la torre Y va a pelear Allón Ese balón Que se pierde Fuera del campo Habrá saque De manos Para Malambito Saque de manos Para el equipo Fucsia Mover esa pelota Ahora Walter Malca Malca Que llegará Con el servicio Al área Cuidado El balón Queda picando Esa pelota Abandona El terreno De juego Ya habrá Tiro de esquina Para Malambito Desde el sector Derecho Y en 42 minutos De la parte final Tres Para Santiago Barranco Dos para Malambito Balón a la área Había Una falta Por aquí Es lo que dice El árbitro del compromiso Tiro libre En salida Para el pirata José Matú te dice Vamos muchachos Vamos Santiago Santiago Barranco Tranquilos Dice Jorge Luis Zúñiga ¿En qué parte De Perú Es ese campeonato? Bueno Le comento En el departamento De Lima ¿Sí? Dentro de la provincia De Lima Tenemos El distrito De Barranco Dentro de La provincia De Lima Como tal Se maneja La ciudad De Lima Como tal Digo bien Tenemos Los distintos Distritos Son cerca De 53 Ligas Aproximadamente Las que se juegan Aquí En la ciudad De Lima Entonces Es la liga Distrital De fútbol De Barranco Aquí Que se juega En el círculo Militar De Chorrillos Chorrillos Es otro distrito Dentro de la ciudad De Lima Pero aquí Es donde se juega Esta liga Cuidado La pelota Es para Guamán Que está en el área Viene el centro ¡Oh! El portero El guardameta Adama Que se queda Con esa pelota Ahí, ahí, ahí Angie Ruiz Tenemos partido Todavía El balón largo Golpe de cabeza En el fondo De el jugador Sergui La torre La maneja Portilla Portilla Para Quesada El con Ejocer Quesada Que se apoya Con Gordillo Gordillo Hacia adelante Para Quesada Cuidado El despeje En el fondo Era por parte Del número 16 Que es Matías Bunaico Será saque De manos Para Santiago Barranco El balón Hacia adelante Despeja Por aquí Upa 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 Esta jugada Esta jugada Tranquilamente Es de cartulina amarilla Y efectivamente Se la lleva El número 2 Rodrigo Villafuerte Angie Así es Bastante Fuerte La entrada De Rodrigo Frente al número 6 De el equipo De deportivo Malambito Bueno Tiro libre Entonces Ya estamos llegando Al minuto 44 De este Segundo tiempo Se acortan los minutos Tiro libre Para Malambito Balón a la área Despeje en el fondo Santiago Barranco Y cruza los dedos La gente de Barranco City También de Diablo Rojo De Estrella Roja Por un gol De Malambito En este momento Gana Santiago Barranco Por 3 a 2 Tenemos partido Angie Algunos minutos más Seguramente De tiempo agregado Saque de manos Para Malambito Balón a la área Cuidado El rebote Puede venir el disparo Golazo Gol Baldeón Gol De Deportivo De Deportivo De Deportivo Malambito El remate De la distancia Lo apuntaba Mosangir Ruiz Rogaba Rezaba la gente De Barranco City De Estrella Roja Y también de Diablo Rojo Y llega el empate Y llega el empate Que deja en la punta Barranco City El empate Sobre el minuto 45 De este segundo tiempo Ahora Santiago Barranco Tiene 3 Deportivo Va a llevar los 3 3 para Deportivo Guamalambito 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 Esto es Sí Bueno Bueno Ha empatado Partidazo Partidazo Día domingo Día domingo Domingo De Ramos Por aquí En el círculo Militar De Chorrillos Si empieza Por aquí La semana Santa Dicen por ahí Que el día jueves Va a haber fecha Jueves y viernes En algunas ligas Nosotros Encantados De poder llevarle Fútbol A sus Hogares Por supuesto Fue victoria Bueno Fue empate A 3 Perdón Entre Santiago Barranco Y Deportivo Malambito Nosotros Pasamos a despedirnos Tras una jornada Bastante larga Es largo También el camino A casa Pero Agradecido Con toda la gente Que estuvo enganchada A esta transmisión Y a las anteriores También Desde la cancha Perú A nombre de nuestro Director Juan Andrés Fernández En los comentarios De Angie Ruiz En la cámara Y producción De Juan Maldonado En el relato De quien les habla Italo Bernaza Que tengan muy Buenas noches Deportivas Permiso